Grande bendición vive la Iglesia del Señor, pues este día se inaugura para la gloria de Dios una nueva casa de oración en la localidad de Jalpan, municipio de Zultepec, en el Estado de México. Para más detalles vamos a la siguiente nota. Enclavada en las montañas, una nueva casa de oración fue consagrada a la gloria de Dios. Tras nueve años de trabajo y sacrificio, los hermanos y hermanas de este lugar se regocijaron en gran manera al ver materializado su esfuerzo y dedicación en una hermosa ceremonia de inauguración para abrir las puertas de lo que a partir de hoy será Casa de Dios y Puerta del Cielo. Entrar por sus puertas con reconocimiento, con piedad, con devoción, con santidad en el nombre del Señor. Una vez que el representante entró por el pasillo principal del templo, le siguieron el coro invitado y la iglesia de este lugar. El ministro recordó a los hermanos como esta construcción es testimonio de la fe de la iglesia y de las promesas de prosperidad hechas por Dios a su apóstol. Compartimos la alegría muy grande que hay para todos. Mira uno a la iglesia, mayormente los que vienen de lejos, invitados por el siervo del Señor. Ve uno la alegría tan grande, el regocijo que ellos manifiestan, el gozo, la espiritualidad. Los ve uno alegrarse, cantar con alegría y pues se contagia uno de tanta bendición. Siendo un lugar apartado, donde no hay muchas personas, los hermanos son pocos, sin embargo manifiestan una fe muy grande y no deja de ser siempre un referente de la fe que hay en ellos y del amor que tienen para con Dios. Es una hermosa alegría haber realizado los trabajos, los proyectos. Desde el momento que se nos dice, se nos da la fecha de la inauguración, los hermanos empiezan en su actividad. Los hermanos entregados a ellos vinieron con mucha solicitud, con mucha alegría y pues sí, con mucha unidad. A esta jubilosa ceremonia también la honraron las visitas que hicieron acto de presencia y con respeto y atención atendieron la hermosa invitación. Organizaron muy bonito ellos aquí, son algo pocos, no son muchos, pero sí se organizaron muy bonito para esperar a todos los hermanos que iban a venir a visitar. Pero sí estuvo muy bonito, hubo mucha organización, se organizaron bonito. Sí, sí sentí bien, siempre he venido, el hermano Tiki siempre nos ha invitado en el año nuevo. Sí, gracias a Dios nos ha gustado. Cuando los hermanos aquí nos invitan, siempre hemos venido, nos gusta acompañarlo. Con imágenes de corresponsales desde el Estado de México, informó para LLDM News, Elisúa López.